bienvenidos a la caja amarilla by domex el primer podcast de tendencias online y logística de la república dominicana ven y conoce el mundo online y sus ventajas bienvenidos a otro episodio de la caja amarilla tenía un tiempecito que no estaba por acá pero ya me ven de nuevo y con otro color verdad si tenemos acá de invitado a nuestro queridísimo influencer y asesor de finanzas manuel vilche señores un aplauso en este episodio vamos a hablar un poquito es un tema muy interesante para todos porque se acerca black friday y por ahí viene navidad así que vamos a hablar de cómo organizar las finanzas para hacer estas compras en esas fechas tan importantes así mismo es no para mí un placer estar aquí y justamente en una fecha tan interesante como la que viene que aparte de que es el black friday es el momento donde la mayoría de personas tienen mucho dinero del año se ha ido acumulando y su empleador entonces le da ese dinerito que cae muy bien y eso nos permite entonces poder organizar nuestra finanza de una manera increíble porque este es el momento del año donde mantenemos y si lo ahorramos o si compramos eso que realmente necesitamos en vez de gastarlo todo entonces podemos empezar el próximo año con mucho más tranquilo claro que sí esa es la idea exacto mira manuel como nosotros podemos saber cuál es el momento correcto para hacer una compra como sabemos con cuando una compra está bien hecha cuando debemos hacerlo claro mira es una muy buena pregunta y eso afecta muchísimo porque las emociones están dentro de todo eso y es increíble como una emoción de ese momento te puede hacer te puede hacer comprar a lo que tú realmente no necesitas o que tú realmente si lo necesitas y lo quieres pero que todavía no lo puedes pagar porque ahora tenemos demasiadas facilidades de poder comprar lo que queramos en cualquier momento y bueno tomamos un préstamo lo ponemos a cuota y vemos cómo lo pagamos el año que viene pero esto también puede afectar nuestras finanzas entonces yo te diría que debemos hacernos varias preguntas la pregunta número uno pudiera ser eso que tú estás comprando tú realmente lo necesitas para vivir o te va a generar ingresos exacto porque ahí pasa algo interesante por ejemplo en mi caso si mi computadora se me daña que es y trabajas con la mayoría de mi fuente de ingresos viene por esa computadora exacto yo tengo que salir a comprar una es una inversión obligatoria vamos a decir así exactamente porque si no entonces no voy a poder seguir generando claro entonces esa es la pregunta número uno que tú deberías hacer la pregunta número dos también es eso que tú estás comprando está dentro de tus posibilidades financieras exacto porque hay algo muy interesante que pasa y que la emoción también nos afecta a veces y es que vamos a comprar un carro o vamos a comprar una casa tenemos parte del dinero financiamos lo otro ahora hay gastos que vienen con eso tú compras un carro y tienes que echarle gasolina tienes que pagar un seguro y tienes que pagar un mantenimiento entonces esos gastos cuando tú lo ves globalizado sea completo en un año tú realmente lo puedes pagar realmente puedes asumir ese compromiso exactamente entonces eso es sumamente importante la otra pregunta también eso que tú vas a comprar realmente te hace feliz wow y es cuánto tiempo me hará feliz por cuánto tiempo luego de dar ese exactamente seguir sonriendo eso es muy importante entonces esas son preguntas que uno debe de hacerse antes de hacer una compra y eso puede aplicar quizás hasta para comprar una televisión en tu casa porque hoy en día tú vas a un sitio y tú tienes muchas opciones de televisión y por lo regular queremos la más grande ahora esa televisión realmente la vamos a dar mucho tiempo que va a ser algo productivo entonces ahí que está la cuestión entre una si debo comprar algo o no lo debo comprar y si hay otra pregunta clave que la última pregunta que yo pudiera que yo pudiera añadir esta lista es tú te presupuestaste para esto y ya ahorraste por lo menos una parte porque es muy sensible la parte de la compra estuvo a una tienda tuve una súper oferta entiende que es una muy buena oferta tú realmente lo querías pero nunca había presupuestado y nunca había ahorrado para eso y tú dices pasa la tarjeta y vamos llevándolo que está muy chulo y mucha gente también cree que la tarjeta es como un dinero que le sobra pero es un dinero prestado es un dinero totalmente prestado y que debemos de pagarlo y que si no lo pagamos la tasa de interés es bastante alta entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso pero si tomamos esa lista de esas cuatro preguntas y cada vez que vayamos a comprar algo que sea significativo para nuestro para nuestras finanzas entonces te va a ayudar muchísimo poder tomar una buena decisión súper 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 y sobre todo ahora señores porque Black Friday tú ves muchísimas ofertas piensas si no lo hago ahora no va a pasar nunca no lo voy a encontrar así de nuevo entonces mucha gente se cuestiona y hay mucha gente que actúa de forma impulsiva y emocional la mayoría bueno las mujeres casi en el 100% de nuestras decisiones de compra es por emoción claro claro no y los hombres también déjame decirte y quizás no es la parte de compra pero si es la de gasto bueno estamos aquí bueno vamos a salir ya vamos a gastar dinero en esto vamos a comprar lo otro o sea es un gasto entonces esas emociones son las que afectan muchísimo a la finanza sí 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 tenemos que pensar un poquito más y que tú nos recomiendas sobre todo en este momento como se encuentra la economía mundial es un buen momento para empezar a hacer compras para estas fechas o sea tú recomiendas que la gente puede comenzar a hacer compras para Black Friday o sea es correcto invertir ahora en este momento bueno hay que ver inversión gasto son dos cosas diferentes pero la parte de gastar se basa en las cuatro preguntas también o sea realmente para ti es necesario ahora hacerlo porque hay que tener la clave yo creo que algo muy interesante que nos ha enseñado la pandemia y todo lo que ha pasado a nivel mundial sobre todo con la economía es que debemos estar preparados porque sinceramente por lo menos a mi nivel personal yo no pensé que en pleno 2021 en pleno 2020 íbamos a llegar a una pandemia o sea cuando esto empezó en China yo dije ok eso va a quedar en China quizás llegue a Europa pero para América eso no va a pasar y señores pasó y cerramos el mundo completo y todavía estamos viendo las consecuencias de eso sobre todo a nivel económico entonces definitivamente debemos estar preparados porque quizás no venga otra pandemia pero quizás tú pierdas tu trabajo quizás tu negocio no le vaya tan bien como te está yendo ahora entonces debemos estar preparados para ese tipo de cosas y lo ideal es tener nuestro fondo de emergencia si ahorro o sea ahorrar y fue lo que te dije al principio de que este es un muy buen momento porque ahora vamos a tener ese dinerito extra que podemos hacer ese rejuego yo sé que mes tras mes a veces no es tan fácil o no te sobra o te sobra muy poco pero ahora podemos decir bueno ok yo ahora tengo el doble de lo que yo genero mensualmente porque tengo el doble sueldo yo pudiera ahorrar el 50% de ese doble sueldo y tenerlo como un fondo de emergencia o invertirlo por lo menos y saber que ese dinero está invertido pero que en caso de que pase algo por lo menos yo lo puedo coger y puedo estar tranquilo que ahí es que está la clave igual que el ejemplo de la computadora o sea si por ejemplo en mi caso que yo dependo de la computadora porque yo no tengo un empleo donde me van a proveer una computadora si se me daña o ya tengo una yo debería de tener por lo menos la mitad de lo que vale mi computadora ahí guardado en caso de como un fondo de emergencia tú me entiendes entonces eso mismo aplica para por ejemplo si tú eres empleado y tú tienes una familia tú tienes que mantener tu casa tú tienes que pagar colegio, tienes que pagar luz entonces tú deberías de tener un fondo de emergencia por si pasa algo de igual forma entonces esa es la clave perfecto entonces la compra inteligente tú me la puedes definir como que que tú identificas en una compra inteligente para que la persona sepa si fue correcto lo que hizo claro mira lo primero es determinar si eso que tú estás comprando relación precio calidad tiene sentido también comparar eso que tú estás comprando con otras tiendas el mismo producto con otras tiendas para ver si ese es mejor precio lo otro es que esa compra realmente te haga feliz o sea esa compra que tú hiciste tú te sientes orgulloso y yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado también porque a mí me ha pasado que yo compro algo y yo digo oye yo no tengo nada de repente de haberlo comprado y pasan seis meses y yo digo óyeme valió la pena lo mejor que hice valió la pena haberlo comprado uno lo hace y lo dice que motiva a otro a hacerlo porque dicen contra él está tan satisfecho con eso que yo creo yo quiero estar así exactamente y oye me fue fue seis meses ahorrando pero yo estoy feliz con lo que yo compré oye es una compra inteligente en tu vida ahora también debemos tomar en cuenta de que eso que tú estás comprando aparte de que sea bueno de que tenga buen precio también tú hayas podido tener una parte ahorrada porque no es lo mismo yo salir a financiar todo lo que yo compro a yo tener una parte de ese dinero o tener ese dinero completo la paz que te da cuando tú dices me voy a comprar ese iPad y aquí yo tengo lo que vale el iPad y ya es tuyo tranquilo me voy a comprar ese iPad y tengo que pagarlo durante los próximos 12 meses sí es muy chulo tú tienes el iPad claro pero todos los meses tienes que sacar una parte de tu sueldo para ir pagando ese iPad y puede ser que se convierte en un dolor de cabeza después del mes seis y si ese iPad se daña y tú no lo has terminado de pagar entonces eso es un gasto extra que tú no tenías contemplado claro y tú sabes algo muy interesante que no está tan dentro del tema pero yo lo quiero entrar como una compra inteligente también o poscompra inteligente señores el seguro oh sí eso es algo que la República Dominicana electrónico aquí tú no ves eso eso no existe existe y la gente no lo usa eso es lo que pasa no hay cultura no tenemos esa cultura de asegurarlo y sinceramente he tenido personas cercanas que les ha funcionado muy bien o sea cada día más los aparatos electrónicos valen más más dinero o sea estamos hablando de que ya un celular un iPhone lo mínimo que te va a costar son mil dólares igual a un iPad igual a una computadora al final es una cantidad de dinero significativa para cualquiera entonces qué interesante que tú puedas tener un seguro de que si eso se te daña sobre todo ahora que a diferencia de antes cargamos o sea son muy portátiles o sea hasta caminando se te puede caer tú lo pones aquí tú lo pones allá en una mesa se cae un agua y le cae encima entonces es muy interesante tú puedes decir o sea claro tenemos que cuidarlo pero cualquier cosa tenga un seguro y en la República Dominicana tenemos seguro disponible para eso y que no es un precio que tú no lo puedas pagar exorbitante que tú digas ay no porque mucha gente por temor a que se exceda en los montos que tiene o eso dicen que no mejor no yo los invito a que cotisen y que vean las opciones porque no es lo mismo que se te daña hoy el celular y que tú puedas entonces recuperar por lo menos el 50 o el 60% de eso para comprarte el próximo o sea que es muy importante y tú tienes algunas páginas de internet que nos puedas recomendar para comprar en Black Friday que tú entiendas que sean de provecho bueno no las básicas realmente o sea en todas las páginas hay muchas ofertas por ejemplo en Amazon hay bastantes ofertas desde hace casi un mes yo me sorprendí porque ellos adelantaron 100% con las ofertas ahora que si yo les recomiendo que vayan a buscar tiendas en específicos en específicos que a ustedes les guste por ejemplo una tienda que a mí me llama mucho la atención y pone muy buenos precios es Gap no sé si tú has entrado o sea Gap es una tienda que primero entiendo que vende ropa de muy buena calidad porque me ha funcionado y segundo el precio es muy bajito o sea tú compras ropa de una calidad muy válida a un precio muy bajito y ahora en Black Friday también ponen ofertas entonces fuera de quedarnos solamente en Amazon yo les recomendaría que entren a tiendas de marcas que a ustedes les llaman la atención y que verifiquen y que verifiquen esas ofertas puntuales que puedan poner que a veces y en mi experiencia me ha pasado se consigue ofertas o mejores precios que en el propio Amazon perfecto y que tú entiendes que es mejor comprar en Black Friday por internet o ver y evaluar esas ofertas locales como tú entiendes que para el dominicano es más provechoso no, yo creo que lo importante es hacer un mix porque hay cosas que sí hay cosas que no o sea, la verdad es que por ejemplo la parte de equipos electrónicos y la parte de por ejemplo nevera, estufa y todo eso en Estados Unidos se consiguen a muy buen precio ahora, tú traer una nevera gigante para acá no es tan sencillo entonces creo que se puede hacer un balance muy interesante entre ver qué se puede conseguir en la República Dominicana y qué se puede conseguir en Estados Unidos que obviamente se pueda traer de manera fácil y comprar la mejor oferta ahí y algo interesante que yo vi fue que ustedes hicieron un episodio hablando de esas compras de más de 200 dólares que señores ya hay muchísimas cosas que valen más de 200 dólares entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta también no es tan fácil tú decir ah, voy a traer un iPhone por ejemplo lo voy a traer por el courier o sea, no pesa es verdad pero vale más de 200 dólares entonces es algo que hay que tomar muy en cuenta porque a veces como dijimos ahorita la emoción te dice oye, me tengo oferta vamos a comprarla y después vemos cómo la traemos pero entonces ya deja de ser una compra inteligente inmediatamente por temas de impuestos la gestión y todo eso sí, sí, sí bueno Manuel mira, ya casi casi nos estamos acercando a nuestra parte final y quisiera saber que ¿cuáles para ti serían esas ventajas y desventajas de comprar en Black Friday? vamos a comenzar con la ventaja ok, perfecto la verdad es que hay muchas ofertas y muchas ofertas reales he visto en las redes que muchas personas dicen no, eso no es una oferta es el precio original pero hay sitios que de verdad tienen oferta que lo he comprobado yo mismo eso es una realidad la otra ventaja también que un poco financiera hay es que las tarjetas de crédito ponen mucho cashback o devoluciones y son reales o sea tú vas y compras en X comercio y tú tienes un 20% de devolución y tú compras lo que vale 40 mil pesos que realmente tú no necesitabas porque estamos hablando de compra inteligente y te devuelven 5 mil pesos de esa compra por ejemplo en 30 días o sea es algo que financieramente hace muchísimo sentido y tú lo puedes aprovechar y sobre todo ahora en Black Friday es que ponen la mayoría de esos descuentos que valen la pena también con las tarjetas de crédito y claro hay que tener cuidado porque si no se lleva entonces cuando llegue el momento de pagarla no vamos a tener dinero y no es la idea porque ya entonces pierde el sentido de la oferta pierde el sentido de Black Friday no fue inteligente no fue nada inteligente y vas a dar el dolor de cabeza en tu vida y también tú puedes conseguir artículos que son todavía de temporada vamos a decir a un mejor precio que comprarlo en una fecha normal sí ahora no, no que te iba a decir porque también aprovechan en estas fechas para comprar cosas para otras temporadas porque por ahí también viene Navidad entonces mucha gente compra decoraciones accesorios ropa lo que sea para Navidad porque lo va a encontrar en oferta y posiblemente estén en un precio un poquito más elevado cuando llegue la temporada exactamente y puede aprovechar de la devolución de la tarjeta ya desde ahora yo justamente ayer estaba en una tienda que ya tiene su Navidad montada sí y esa tienda bueno si tú pagas con esa tarjeta en una tarjeta en específico te dan un 20% de devolución que aplica para la Navidad sí o sea que vale la pena aquí la Navidad empieza en octubre muchísima gente a la Wynnada madura un fin de semana y empieza en octubre de una vez la Navidad así mismo y se queda tenero así mismo entonces bueno de la desventaja que esto tiene para el consumidor es que te provoca comprar de más por lo regular o sea uno se lleva del gusto vamos a decir de la emoción y compra de más y tú sabes algo muy interesante que pasa con eso que yo creo que en parte eso fue parte de la estrategia de la fecha es que te acerque el doble sueldo entonces yo digo bueno mira yo quería esa televisión hace mucho o mi esposa quería esa televisión hace mucho déjame yo aprovechar y comprarla ahora que tengo oferta y lo pago con mi doble no es algo que esté mal ahora ya estamos quitando el propósito que quizás teníamos que era otra cosa con el doble sueldo y lo estamos utilizando para eso es una desventaja que puede que nos puede afectar muchísimo o que puede no permitirnos alcanzar lo que queríamos hacer con eso y otra desventaja es que la gente suele comprarte más sí tú vas a la tienda y tú vas a comprar dos cosas y se lleva sobre todo en esas tiendas donde venden artículos para el hogar ay Dios mío uno siempre encuentra algo más que llevarse exactamente entonces esas son como las desventajas que tenemos que tener cuidado pero si ya tú estás escuchando esto tú deberías ser consciente tomar esto en cuenta porque al final lo interesante de lo que yo trabajo es que son tus finanzas o sea aunque yo te quiera ayudar son tus propias finanzas si tú no le das tu propio valor y la responsabilidad de cada quien la responsabilidad y las consecuencias también o sea que ya entonces tú tienes que tomar la mejor decisión que tú entiendes así es bueno Manuel muchísimas gracias por acompañarnos ya estamos en nuestro momento de cierre así que te invito a que nos des tus redes sociales para que las personas te sigan vean tu contenido y puedas vamos a decir así asesorar a más personas en estas compras que ya vienen claro que sí me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram es arroba Manuel Vilches con B corta y doble Z perfecto para mí un placer haber estado aquí gracias por venir y seguimos tomando esos tips tuyos porque eso nos sirve a nosotros también exactamente y yo espero que de verdad lo empiecen a poner en práctica que es la idea así será pues nada esto fue todo por hoy aplausos un placer Gracias por ver el video.